Se está incendiendo la mansión, Amar. ¡No! ¡Se metan en la mansión que es peligroso! ¡No puede ser! ¡Como en mi sueño! ¡Abuelo! ¡No! ¡Luna, pará! Buenas tardes. Pero debe haber un error. Aquí nadie llamó a la policía. Disculpe, aquí vive el señor Miguel Valente y la señora Mónica Aguilar. ¡Hay un incendio! ¡Hay gente adentro! ¡Por favor, apúrense! ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando? No lo puedo dejar pasar. Disculpe, señor. ¿Qué pasa? No puedo dejarlo pasar, señor. Se deshace un incendio. ¿Qué incendio? ¡Abre! ¡Persona otra raza! ¡Magu, qué pasa! Magui, explícanos qué está pasando. Yo no estaba en la habitación. Estaba en el juzgado, Magui. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estábamos con él y empezó a salir humo de arriba y pensamos que usted está en la habitación de arriba. No, no, necesitamos... Y Ray fue a socorrerlo. ¿Quién está aquí? ¿Quién está ahí adentro, Magui? ¿Qué Luna y Ámbar también? No, no. ¿Con qué? ¿Cómo que Luna? No, no, no te puedo hacer pasar. ¡No puede ser! Tranquilo, no, 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 tranquilo. Don Alfredo, tranquilo, 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 respire. Respire. Respire, respire, don Alfredo. Hay fuego. Tenés que salir de acá. ¿Qué pasa, Simón? ¿Qué? Ey. Bueno, amigo, ey. Tranquilo. Ay, no puede ser. No, si el tema les va a salir increíble, los hallaron un millón de veces, tranquila. ¿Qué? Juliana, ¿qué pasó? Ya vengo, ya vengo porque no te quiero dejar sola. La mía se me rompió el corazón en mil pedazos. Claro, ya entiendo qué es lo que te pasa. Joder, me voy. Ahora, ¿no te podés ir ahora el partido? Claro. ¿Y vos? ¿Vas a poder olvidarte de ella? ¿Vas a poder olvidarte de ella?